¿Qué tal señores? Muy buenas tardes. Yo soy James y esto es una cápsula más para Radio MDM. En esta ocasión nos encontramos con Carlos. Hermano, muchas gracias. Un placer. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias a ustedes por el tiempo, por el interés de venir. Y bien, la verdad. Muy bien. Hoy nos estás presentando lo que es TOR. Exactamente. TOR, un proyecto solista. Sí. ¿Cómo surge este proyecto o la necesidad de hacer este proyecto como solista? Bueno, yo vine aquí a México con mi anterior proyecto que se llamaba Dionisius. Estuvimos más o menos trabajando un año y medio y ahí fue cuando se tomó la decisión de erradicar aquí definitivamente. Obviamente, en lo que era el contexto del grupo, hubo quienes no pudieron y hubo quienes no quisieron. Y eso llegó a evolucionar en una continuación que es TOR. El proyecto TOR, propiamente dicho, nació aquí. Se empezó a componer aquí. Y una vez que sentí que estaba armado el alma del disco, del concepto, nos fuimos a Buenos Aires a grabar. ¿Por qué grabarlo en Buenos Aires sino que en México, si aquí fue donde surgió toda la idea o el alma de este disco? Mirá, básicamente porque en el momento en el que se decidió que la continuación sea TOR, yo me quedé solo aquí. Empecé a componer junto a un colega, junto a un amigo y cuando sentí que estaba el disco, me quise rodear como de los afectos, ¿no? De los compañeros de ruta que ya tenía para hacerlo porque era el primer disco solista que iba a hacer. Y sentí que necesitaba como la contención, el apoyo de los camaradas, ¿no? De los que siempre estuve al lado. Y fue por eso que decidimos hacerlo allá. Ahora, ¿te vas a presentar este 3 de diciembre? Sí. Y es... ¿Los músicos que te acompañan son argentinos, son mexicanos? Este 3 de diciembre me voy a presentar con todos los compañeros de ruta argentinos. Ignacio Espósito en la batería, Matías Godoy en el bajo y nuestro ingeniero que es Coni Buenaventura, que aparte hace todo lo que es secuencias, sintetizadores, música incidental. Los 3 son argentinos. Los 3. Venga, háblales más o menos de algo público. Perdón, perdón, me olvidé de algo. Es muy probable que haya dos invitados, ellos sí son mexicanos. ¿Quiénes son? Matus, que es un guitarrista que participaría de alguna de las canciones. Y Daniela, que también es otra música mía, también es mexicana. Bueno, estamos viendo a ver qué participación va a tener. ¿Así como María Daniela y su sonido de láser, algo así? Algo así. En realidad yo tengo ganas de que... Ella toca el piano muy bien y todo bien, pero tengo como ganas de ver si puede salir a guitarrear. A darle a la guitarra. Exacto. Si pudiéramos... Hay una canción en particular en la que estaría bueno que participe, pero tocando la guitarra. Estamos viendo. Hoy de acá me voy al ensayo y vamos a ver qué... A ver qué sale. Excelente. Oye, platicales a la gente que a lo mejor no conoce tu proyecto como tal, o a poca gente o mucha que siguió a Dionisio. ¿Qué es Toro? ¿Cómo es Toro? ¿Y a qué son a Toro? Mira, en principio para la gente que conocía o no conocía a Dionisio, Toro es como una continuación... de mi carrera artística, de mi carrera artística. Yo sentí que tenía que seguir componiendo, tenía que seguir girando, tenía que seguir tocando... y decidí hacerlo en el parámetro de Toro. Es un disco de rock, son canciones de rock. El concepto de producción y de composición, la verdad que hasta este disco fue bastante conservador. Las canciones se hicieron en una cosita aquí en la Tisco, de Juan Escutia, guitarra en mano... y son, bueno, letras autobiográficas. Nosotros, salvo un pequeño homenaje que hicimos a Dylan, todos los temas son originales nuestros. Y bueno, eso es más que nada todo lo que es Toro, ¿no? Es rock y, bueno, estamos contentos. Ahorita ya está el primer sencillo que es El Opuerto Mía. Sí. ¿Y el video para cuándo sale? El video ya está rotando, el video en realidad se hizo también en Buenos Aires, con un equipo de trabajo allá divino, que son unos amigos videastas, fotógrafos, directores muy buenos. Y ahora se está reutilizando porque, bueno, el concepto de este show es el último show del año, desde ya, pero aparte es un poco despedida a celebración de esta primera etapa. Ya nos estamos metiendo de lleno en el nuevo disco. Y bueno, reflotamos estos instrumentos de promoción como para, bueno, a ver, todos los que se acercaron a Toro, el 3 de diciembre es el día de fundarnos, de celebrar lo que conocemos hasta ahora. Se van a ver algunas cositas nuevas. Y bueno, ya después es nuestro trabajo componer y sacar el disco nuevo. ¿Y cuál es el plan que tienes para Toro, para este nuevo, para este material que promociones? ¿Cómo vas a arrancar en 2014? Mira, en diciembre y enero vamos a estar componiendo parte del material del nuevo disco que queremos que salga un EP en abril. Para febrero vamos a sacar un disco de remix con algunas de estas canciones. La verdad que lo más importante de todo esto es que esta vez lo vamos a hacer aquí. Entonces la verdad que está interesantísimo. ¿Vas a trabajar con algún productor mexicano? Sí, mirá, la idea básica es generar primero la columna vertebral del disco, saber de qué se trata, hacia qué lado va, y después empezar a convidarlos. Me interesa trabajar, de la misma manera que trabajé este disco armando un equipo hermoso y muy grande allá en Argentina, me interesaría hacerlo aquí. Quiero que participen más músicos mexicanos, colegas, productores, o sea, como que quiero abrir el fuego de esa manera, pero esta vez desde aquí. Ah, excelente. Sí, es bastante estimulante, ¿no? Y aparte de intrigante, no sé qué puede ser. Sí, pero ¿cuántos músicos no han venido, cuántas bandas no han venido a trabajar aquí a México y han dado excelentes materiales, excelentes discos? No, y lo que se viene, con lo que estuvimos trabajando estamos felices, o sea, que la verdad que es muy estimulante, es muy estimulante, pero lo interesante de la apuesta en el foro íntimo de todos los que estamos participando es que también es muy lindo esta vez levantar el teléfono y a Buenos Aires decirles che, ahora el disco está hecho, mirá, escuchalo, a ver qué te parece, ¿no? Sí, claro. Está bueno, está bueno. Yo creo que todo va a salir desde ya, bueno. No, en verdad, vas a ver, es un disco que pretende, es un éxito garantizado, porque te vas a presentar en el Imperial un lugar que ya es muy íntimo para que la gente lo conozca. La verdad estoy feliz con el lugar, sobre todo porque, bueno, Pablo Olman, el chico de Fresa, nos están ayudando y nos están apoyando muchísimo. Entonces creo que fue una buena elección, creo que va a ser una noche muy especial porque es una gran celebración para todos y sí, la verdad que va a ser un lindo momento. Carlos, no me queda más que agradecerte, en verdad, por esta entrevista. Digo, invita a la gente que conoce tu música, tus redes sociales, las redes sociales. Perfecto. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos de Toro, espero verlos a todos en el Imperial el 3 de diciembre y si nos quieren buscar en redes sociales, el Twitter es carlos-toro y el Facebook ToroFan. Buenas tardes, yo soy Carlos de Toro, un saludo para todos los escuchas de Radio MDM. Nos vemos. Gracias.